Suministro, calidad, explotación y producción avalan la existencia de Aguas de la Almanzora. Aguas de la Almanzora suministra agua para 24.000 hectáreas, Valle de la Almanzora y varios municipios. Avalada por un sistema de gestión de calidad y ambiental, explota el trasvase Negratina-Almanzora y produce 1.400 hectáreas de arroz en las marismas del Guadalquivir. Aguas de la Almanzora, cruce de San Francisco sin número, apartado de correos 118, teléfono 950-168-333, Huercalovera. Almazara, las canalejas. En nuestras instalaciones, elaboramos el aceite puro de oliva virgen extra extraído de la aceituna recién recolectada por los numerosos productores que confían en nosotros. Un proceso automatizado asegura la calidad final. Recepción, limpieza, lavado, batido, filtrado y envasado. Así, el producto que se obtiene es un aceite de oliva virgen extra de primerísima calidad e inmejorable aroma, color y sabor. Si apuesta por la calidad, venga a conocerlos. Venta directa al público. Almazara, las canalejas. Barriada, las canalejas. Cuevas de la Almanzora. Teléfono 950-168-661. Un año más, somos los primeros en calidad y producción. La labor incansable de los ganaderos está con nosotros desde que nacemos. Y nos acompaña durante toda la vida. Somos una sociedad consciente de lo que es y gracias a quien lo es. Y esta es una actividad imprescindible para ser quienes somos. SEPOR. 50 aniversario. Somos parte de tu vida. SEPOR. 50 aniversario. MENUZAR. LOS MENUZAR. LOS MENUZAR. MENUZAR. LOS MENUZAR. LOS MENUZAR. Gracias por ver el video. La Comunidad de Regantes de Lorca se constituyó el 24 de noviembre de 1978. Se trata de una entidad que tiene el carácter de corporación de derecho público y cuya principal finalidad es velar por el buen orden de los aprovechamientos hídricos y realizar las funciones de distribución y administración de las aguas que tiene a su cargo. Comunidad de Regantes de Lorca Construir sobre el pasado con la tecnología más moderna es la solución que ofrece SAB Los Guiraos. Multiplicar por mí es el objetivo cumplido. Sociedad Agraria de Transformación Los Guiraos Now let's hear you children. Mama's going to work now and I don't want no swinging in here while I'm gone. Mama don't allow no swinging in here. Yeah, alright. We'll tell them mama. Mama's going to work now. La semana nacional de ganado porcino de Lorca, SEPOR, conocida como Feria Agroalimentaria y Ganadera, cumple este año 50 años de existencia. Para ello, la dirección del certamen ha preparado un amplio programa de actividades, tanto lúdicas como técnicas, de cara a la conmemoración de esta efemérides. Con tal motivo, Tierra y Agua ha entrevistado a la directora gerente de la feria, para saber qué significa este aniversario en todas sus facetas, tanto técnicas como lúdicas. Sama ambita salola Sometimes we're not seeing very clear Then we wonder what is wrong Marilunca ta sinai But I am glad to tell you how I feel Long live to you, my friend I am glad to tell you how I feel I am glad to tell you how I feel I am glad to tell you how I feel Vamos a conversar un año más con su gerente que es Patry Bermúdez, a la que le damos las gracias por atenternos como siempre y que en principio por darle la felicidad más sincera porque ella es la que representa este medio siglo de SEPOR. Gerente, gracias. Muchísimas gracias a vosotros 50 años Sí, es un año muy representativo, son muchos años de esfuerzo, muchos presidentes, muchas personas implicadas, el sector apostando por su feria, creo que es una efeméride que todos tenemos que apoyar y estar. ¿Cuándo empezó a prepararse este fórum, que imagino que al acabar la edición del año pasado, supongo? Vamos a ver, para poder coordinar no solamente una exposición que es nuestra feria y luego con ella un simposium internacional de porcinogultura, un monográfico aviar, una jornada medioambiental y unas jornadas técnicas, tanto de ovino, este año también una novedad de un específico de caprinotecnia y de agricultura de Pueste Carme, como entenderás, no es fácil si no se toma tiempo. Paralelamente tenemos también que celebrar el 50 aniversario de nuestro sector empresarial, ganadero e industrial y por qué no decirlo alimentario. Sí se han tenido que tomar muchas decisiones y muy gordas este año, pero creo que va a ser una muy buena edición y el sector va a estar apoyando y va a estar ahí. Decisiones, entiendo, difíciles y de envergadura, que es lo que acaba de decir, para afrontar este aniversario. Este aniversario tiene dos objetivos concretos. Uno, conmemorar la efeméride del evento, 50 años, y por otro lado, hacerle frente también al desarrollo industrial y ganadero, supongo. Es un sector muy potente en nuestra región y a nivel nacional. Representa uno de los sectores más importantes y con mayor peso a nivel nacional, sobre todo por las exportaciones que se están gestionando. El sector ganadero, bueno, ya no hablo de porcino, que la Semana Nacional de Ganado Porcino inició solamente con porcino. Se ha abrido hace ya muchos años a otras especies. Supone, por lo tanto, una cara para todo el sector productor. Para hablar del sector productor también tenemos que hablar de otra parte, y ese sector, para poder tener esos animales, es un sector también industrial, como son las fábricas de pienso, como son los núcleos, como son los cereales, como son tantas y tantas empresas de laboratorios, de genética, transportistas, veterinarios, empresarios que están encargados, administraciones que aseguren que se está realizando la trazabilidad, ministerios, asociaciones, ADS, compromete a tantas, tantas personas y a tantas entidades para que el consumidor, que es el punto final de nuestra producción, pues tenga lo mejor en su mesa. Dentro de esos 50 años que se conmemoran hoy, yo echo de menos, y lo digo, lo siento, lo dije el año pasado, también en este mismo foro, haber realizado la conmemoración en el recinto ferial, pero no ha podido ser, bueno, pues ya, otro año lo veremos, ¿no? Pero eso no es el tema que nos ocupa, simplemente un detalle. Imagino que se va a homenajear a esos 50 años y a las personas que han pasado en desfilar por este recinto y por esta semana. Tenemos una cena de gala, celebrando esta efeméride de 50 aniversarios, va a ser el martes 7, aquellos ganaderos, empresarios, amigos, y que se sientan sector y se sientan sepor, pueden inscribirse y pueden estar y acompañarnos. Son muchas las empresas que ya nos han confirmado, así como ponentes, direcciones generales, se va a dar una serie de premios, se va a hacer un reconocimiento y se va a hacer también mención a todos aquellos que han hecho posible que se pueda cumplir 50 años. Han sido muchos los que han puesto su granito de arena. El tema es que sería dificilísimo puntualizar a cada uno de los que ha hecho posible que se pueda cumplir 50 años, pero está en el aire, que nos sintamos todos, sobre todo en la ciudad de Lorca y nuestra comunidad autónoma de la región de Murcia. El certamen de este año ha tenido tres vectores a nivel de presentación, uno en Madrid, después en Murcia y en algún sitio más. En Cartagena. Este año lo que hemos hecho es dar las gracias y hacer comunidad en nuestro puerto y es el más importante para la entrada y salida de animales vivos, cereales y productos ya elaborados. Es un privilegio poder contar con un puerto como el de Cartagena que ha sido la vía de entrada y salida de todo lo que podemos producir y sabemos producir. Y se ha hecho también una cosa importante, que es recopilar los 50 del tele de toda la edición. Ha sido un poquito complicado. Y hay más objetos, ¿no? Existen un par de personas que nos han ayudado, son dos coleccionistas personales y particulares, que por supuesto les tenemos que dar las gracias porque han ido recopilando desde su inicio tanto los programas como los carteles. Y gracias a ellos hemos podido recuperar toda esa información. ¿Cuántas firmas comerciales están presentes este año aquí en Santa Guiteria? Vamos a ver, el Positores... ¿Esto es Santa Guiteria y el huerto de la Rueda? Es el huerto de la Rueda, pero que la zona es Santa Guiteria. Por lo tanto, no te has confundido. Tenemos más de 450 firmas expositoras. Si te refieres a expositores, no es lo mismo que firmas expositoras. Un mismo espacio puede cubrir 10 y 15 firmas expositoras porque las representan. Tenemos el espacio que tenemos, queremos que estén todas, damos cabida a todas aquellas que quieren estar y cada uno se busca un poquito su lugar para estar bien representado. Un gran gran porcina cuando viene y de ganado vivo, selecto. Tenemos que ir acostumbrando que en ferias ganaderas, internacionales o internacionales, la presencia de ganado vivo cada vez va a ser más difícil. Los animales que son expuestos, que son selectos, no pueden pasar por ferias. Antes era el punto para la compra. Actualmente, esos animales dan su vecino muy, muy pocas veces en venta. La mayoría van a mataderos porque los empresarios no se pueden arriesgar que un animal que viene de un sitio donde no hay, no tiene contacto con ningún otro animal, ni casi con personas humanas, entre en conflicto con estar presente en una feria. Entramos de lleno ya en lo que son las ganaderas técnicas. ¿Cuántos conferencias han sido inscritos por este año? ¿Cuántos ponentes? De momento ya hemos superado la cifra del año pasado con respecto al Simposio Internacional de Porcina y Cultura. Pasamos ya a los 400 y pico, no te puedo decir. Es un poco complicado. Tengo un departamento que van certificando y acreditando a los inscritos. Y bueno, comentar que hay unas que van dirigidas a empresarios, como es la del miércoles por la mañana, donde se va a retomar cómo está la situación del sector, vienen responsables del ministerio, la labor de la interprofesional, la acción de la propia asociación de productores de ganado porcino, Gampro Gaport, y finalizaremos esa jornada con una mesa redonda donde participan empresas y empresarios y agentes que han venido de medio mundo para darnos esa información privilegiada de por dónde van las tendencias, en Japón, en Corea, en China, en países textinos, que nosotros estamos y tenemos que aprender todos los empresarios qué es lo que quieren, qué es lo que tenemos que producir para seguir creciendo, seguir vendiendo, seguir produciendo e internacionalizando nuestro producto. Es decir, que hay una amplia presencia de ponentes extranjeros y nacionales, ¿no? Efectivamente. Hay una jornada también que quiero hacer mención a ella, que es el martes por la tarde. Hay dos, una destinada a veterinarios, específica para técnicos y responsables de granja, y otra que es medioambiental. Aquí tiene muchísima importancia porque los empresarios de ganadería, ya no solamente los de porcino, sino los ganaderos en cuestión, así como los técnicos de los ayuntamientos, o bien responsables de certificaciones de granja, y, ¿por qué no decirlo?, también los agricultores, hay una tendencia a nivel europeo del uso de los abonos. Los abonos es riqueza, es una forma de seguir creciendo juntos agricultura y ganadería, que es un eso que no podemos perder. Antes de seguir, ¿cómo se fijan los criterios de un año para otro a establecer en el tema de las conferencias terminas? ¿Cómo se fijó eso? ¿Hay un comité ad hoc? Vamos a ver, la organización se pone en contacto con, ahí por abril, mayo, con empresas, revisa normativas, define, junto con asociaciones interprofesionales, cuáles son los temas más incandescentes para traerlos, imponencia y componentes, y que sean de interés propio del sector, como en su propia organización de SEPOL, para defender los intereses de los sectores representados. Y eso, como gerente, es lo que me dedico normalmente. Hemos citado ya, la ha citado la gerente, los condicionantes ambientales en la ganadería, que es el martes 7 por la tarde, y sin embargo, el miércoles por la mañana hay también otra jornada importantísima, ¿no? Sí, hay, cada día hay jornadas, unas son empresariales, otras son técnicas para veterinarios, hay una en concreto también, incluso para encargados de granja y capataces, tenemos, aparte del simposio, una jornada formativa de consumidores, que tiene lugar el lunes, es tradicional, tenemos la jornada, el miércoles tendremos la jornada de vacuno de carne, que es una jornada a nivel nacional, la coordina y colabora con Top Gun y don Carlos Boussardé, y ahí vendrán la lonja de Binefars, para que la puesta de precios de esa semana de este sector, están invitados, sobre todo los principales operadores para la venta de nuestro vacuno de carne, y nuestra salida por el puerto de Cartagena, que está siendo la vía de salida de animales para medio mundo, el jueves tenemos un gráfico aviar, que es totalmente gratuito, eso sí, tiene que inscribirse para, hasta completar aforo, las salas tienen, y hay que completar los aforos, que tratarán tanto de agricultura de puesta, como de carne. El jueves, paralelamente, tenemos una jornada por la mañana, de ovino y caprino, se van a tocar temas muy interesantes para este sector, cerraremos a última hora de la mañana, como es tradicional, a la una, con una mesa de puesta de precios, de la lonja de ovino de Mercamurcia, y por la tarde, sea una empresa, una cooperativa de nuestra comunidad, más concretamente de Lorca, ha organizado una jornada específica de caprinotecnia, Alimer, que creo que es una novedad este año, puesto que nunca había asistido, dentro del marco de Seport, una jornada dedicada a la caprinotecnia, creo que es de mucho interés. Y después hay una cosa importante, que es el concurso nacional de cortadores, ¿no?, de Camus. Bueno, eso lo hemos incluido en el programa, tanto científico, como en el programa lúdico, porque está abierto a todo el que quiera, por un lado, saber de cómo se corta un jabón, al mismo tiempo, que, bueno, nos han concedido, este año, llevábamos dos jornadas, esto lo organiza la interprofesional de porcino de capa blanca, a nivel nacional, y este año, nos han concedido el SER internacional, un concurso internacional de cortadores, es abierto para todo el mundo, ¿vale?, y es el último día, el jueves, luego degustaremos ese jamón que se corta. Como gerente, y como profesional del sector, como veterinario, que es la gerente, me llama la atención, esa jornada se va a hacer el miércoles 8, del Simposio Internacional, sobre el nuevo escenario, y la ordenación del sector porcino, ¿qué quiere decir esto?, que hay que ordenar el sector, ¿qué escenario se presenta? El ministerio, y por eso vienen los máximos responsables, a nivel del ministerio, del Mapama de España, están haciendo un estudio, del mapa, y las hojas de ruta, de nuestro sector, como todo, siempre hay que ser buenos, y hacerlo mejor, se han cogido toda la información, y se está estructurando el sector, para mejorar su propia estructura, y esa información que han recopilado, es la que van a trasladar, para el empresario, y para que conozca, cuál es la producción, cómo está distribuida, y todos los pormenores, que a lo mejor a los técnicos, no les interesa, pero a los empresarios, sí que les es de muchísimo interés, esa ordenación. Eso incide, obviamente, en la zona nuestra de influencia, Sí, y ahora también hay otra ponencia, ¿no? Por supuesto. Y después hay otra, que son los mercados exteriores, en la internacionalización del sector porcino, hablábamos antes del puerto de Cartagena, como el evento dinamizador, a la hora de salir los productos, ¿Hacia dónde está dirigido, el mercado internacional de porcino? El de porcino, bueno, pues, cuando, hemos tenido vaivenes, en cuanto a la comercialización, un mercado que, que era elegido, hace un par de años, que era el mercado, el mercado ruso, que se cerró por otros problemas, que a lo mejor no nos concierne, ni a los técnicos, sino más bien, son otras vías, que desconocemos, y gestiones, que no podemos entrar, y el sector empresarial, fue tan listo, y tan ávido, que en menos de un año, localizó, salió al exterior, y la interprofesional, y las asociaciones, salieron al exterior, y cuál es la grata sorpresa, de que nos falta producto, hemos entrado en mercados, como Japón, Corea, bueno, mercados, China, bueno, la demanda puede ser, simplemente hemos entrado, y ha sido, un éxito total, puesto que no conocían, ni la calidad, de nuestros productos, ni a lo mejor, nosotros, no habíamos atrevido, esta incursión, es el éxito, de la fuerte demanda, que puede ser muy positiva, y económica, con repercusión, por supuesto, para todos, puesto que el beneficio, se queda en casa, Ahí supongo, se darán cifras, los ponentes, que será siempre, sí, dan cifras, dan cifras, dan información, para aquellos ganaderos, que todavía no han adaptado, su producción, a la demanda, que hay, que demandan estos países, que solamente han empezado, pues, que estén al día, para, conforme se vayan abriendo, países, y continentes, para importación, estén preparados, con el género, y con el producto, que ellos eligen, como veterinario, vuelvo a decir, ¿cómo está el sector, ahora mismo, aquí en nuestra zona? Yo creo que, bien, 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 lo que creo, es que todos, tenemos que saber, que somos un sector, todos tenemos que saber, si te refieres a Lorca, o te refieres, a la comunidad, a nuestra comunidad, desde la comunidad, hay una apuesta, fuerte, por el sector agropecuario, tanto agricola, como ganadero, es nuestra fuente, de ingresos, el sector primario, nos falta, a lo mejor, un poco de apuesta, por el industrial, que todo, yo creo que, que ahí, están apostando, para que ese pequeño eslabón, se están haciendo las gestiones, desde nuestra comunidad, para que vaya, eso para adelante, sería un plus, un gran plus, pero, lo más interesante, de todo, es que, y esto lo sabemos, todas las familias, que estamos, en la región, es que, todos dependemos, económicamente, un poco, de este sector, nosotros, hay otros sectores, que no tenemos, y otro, muy importante, el gastroturismo, es a lo que, lo que, tenemos, es por donde, que, la tendencia, para poder hacer el pan, se necesita harina, y esto, es muy importante, tenemos todos los eslabones, y ahora, hay que apostar fuerte, para hacer convivir, fantásticamente, producción, elaboración, y, incluso, por qué no decirlo, tener, la mejor gastronomía, que ya la tenemos, y poderla vender, para el turismo, riqueza tenemos, eso está claro, riqueza, hay que, hay que potenciarla, hay que potenciarla, y explotarla, y creo que se está haciendo, vamos a ir acabando, gerente, con el tema lúdico, que es importante, el tema lúdico, el lunes, que es el día, de la inauguración, contamos, en principio, con, algunos, eh, algunos, pequeños, y grandes, cantadores, que bueno, siempre se ha dicho así, se ha dicho así, yo de, de música, entiendo poco, pero sé lo que me gusta oír, pero le gusta la música, vamos a contar con don Juan Marín, que sé que es muy querido, por todo el pueblo de Lorca, y fuera de Lorca, es muy difícil contar con él, sí, sí, es difícil, se nos ha brindado, y, vamos a contar con él, también vamos a contar con una pequeña, pero gran voz, que es, Montse Sánchez, y, posteriormente, el mismo lunes, coros y danzas, eh, Virgen de la Huerta, y finalizaremos, con un paseo por la copla, de Marisol, segura, eso será el lunes, día de la inauguración, el martes, lo hemos, lo hemos centrado, para, para, revisión, y contar con trovos, que también es muy querido, divertido, cariñoso, y espectacular, por qué no decirlo, y nos viene, Pedro Cardoso, Pedro López Cardoso II, Juan Antonio el Andaluz, Salvador, el Marina, y Andrea Avellaneda, y esa misma noche, tendremos también los bandos panochos, y el cante flamenco, el martes, el nueve, ya lo habíamos dicho, que tendremos el, que el jueves, nueve, el concurso, de loncheadores, al que estáis todos invitados, pues solamente nos queda, que la gerente, de Sepor, en este caso, con sus 50 años, se vista que de alas, ya está vestida, y que le mande un mensaje, a la audiencia, pues para que vengan aquí, y lo que quieran. Pues que están todos invitados, esta es su casa, y Sepor, somos todos, y todos somos Sepor. Pues lo he dicho, enhorabuena, y un beso desde la sinceridad, como antiguo colaborador, presente colaborador, y futuro supongo, hasta que no nos, tengo conocimiento de eso, hasta que no nos vayamos del mercado laboral, y a celebrarlo lo mejor posible. Gracias. Muchas gracias, a vosotros. La labor incansable de los ganaderos, está con nosotros, desde que nacemos, y nos acompaña, durante toda la vida. Somos una sociedad, consciente de lo que es, y gracias a quien lo es. Y esta, es una actividad imprescindible, para ser quienes somos. Sepor, 50 aniversario, somos parte de tu vida. Suministro, calidad, explotación y producción, avalan la existencia de Aguas de la Almanzora. Aguas de la Almanzora, suministra agua para 24.000 hectáreas, Valle de la Almanzora, y varios municipios. Avalada por un sistema de gestión de calidad y ambiental, explota el trasvase Negratina-Almanzora, y produce 1.400 hectáreas de arroz, en las marismas del Guadalquivir. Aguas de la Almanzora, cruce de San Francisco sin número, apartado de correos 118, teléfono 950, 168-333, Huercalovera. Almazara, las canalejas. En nuestras instalaciones, elaboramos el aceite puro de oliva virgen extra, extraído de la aceituna recién recolectada, por los numerosos productores que confían en nosotros. Un proceso automatizado asegura la calidad final. Recepción, limpieza, lavado, batido, filtrado y envasado. Así, el producto que se obtiene es un aceite de oliva virgen extra, de primerísima calidad, e inmejorable aroma, color y sabor. Si apuesta por la calidad, venga a conocernos. Venta directa al público. Almazara las canalejas. Barriada las canalejas. Cuevas de la Almazara. Teléfono 950, 168, 661. Un año más, somos los primeros en calidad y producción. San Jorge, 12OS, Gracias por ver el video. La Comunidad de Regantes de Lorca se constituyó el 24 de noviembre de 1978. Se trata de una entidad que tiene el carácter de corporación de derecho público y cuya principal finalidad es velar por el buen orden de los aprovechamientos hídricos y realizar las funciones de distribución y administración de las aguas que tiene a su cargo. Comunidad de Regantes de Lorca Construir sobre el pasado con la tecnología más moderna es la solución que ofrece SADLOS Guirao. Multiplicar por mí es el objetivo cumplido. Sociedad Agraria de Transformación Los Guiraos Con anterioridad y como es costumbre la feria fue presentada en distintos lugares geográficos para darla a conocer Máxime en este aniversario. Los espacios elegidos fueron Murcia y Cartagena, respectivamente, donde estuvieron presentes los máximos responsables de la feria, que aprovecharon la ocasión para ofrecer cifras interesantes acerca del significado de este acontecimiento anual que se celebra en Lorca. Agradecerte, consejero, el apoyo que ha dado a este 50 aniversario de Sepor. Ha sido consejero durante nueve años de Sepor y no podía ser de otra manera. Pero agradecerte también el vuelco de toda la consejería, tanto directores generales como funcionarios, en la organización de este gran evento que queremos hacer con ese 50 aniversario de Sepor. Agradecer también a la ciudad de Cartagena la buena acogida que nos habéis hecho en este marco tan envidiable como es aquí el puerto de Cartagena. Agradecerlo en nombre del ayuntamiento, disculpar la presencia de mi alcalde, Fulgencio Gil, que por motivos de agenta le ha sido imposible. Como decía, este año es un año muy especial para Lorca, un año muy especial para Sepor. Sepor es un organismo que nació desde los propios ganaderos y que se ha ido desde una feria que nació provincial. Se ha convertido en todo un referente a nivel nacional en cuanto a sus jornadas técnicas en porcino y a lo largo del tiempo se han ido incorporando otro tipo de especies a la feria y que cada vez están teniendo más auge. Agradecer, como he dicho al Consejo Rector, que a lo largo de 50 años se han hecho ese esfuerzo por mantener una feria, una feria de este tipo que se ha convertido en todo un referente nacional a día de hoy. Y que este año va a ser posible cumplir ese 50 aniversario. Como he dicho, la mayor parte de los consejeros de Sepor son ganaderos, son esos ganaderos que a lo largo de esos 50 años han dado tan buen trabajo a la ciudad de Lorca, a la región de Murcia, a la comarca del Guadalentín, con su trabajo en generar riqueza, bienestar y han posibilitado que esté la región hoy en el punto de vista que se encuentra. Ese trabajo, como he dicho, este año, Paco, lo anunció ayer el alcalde, era de justicia hacer ese reconocimiento a ese Consejo Rector compuesto la mayor parte por ganaderos y también está el ayuntamiento y algunas entidades financieras, bancarias. Se va a ver recompensado con el máximo galardón que otorga la ciudad de Lorca, que es la medalla de oro. Este año se va a otorgar esa medalla de oro a Sepor, a ese organismo que ha hecho que durante 50 años se genere tanto bienestar y tanta riqueza en Lorca. En fin, voy a ser breve, agradecer a todos los presentes el estar aquí en esta presentación, que para nosotros es muy importante. Como he dicho, este año hemos querido hacer un algo más y estamos haciendo distintas presentaciones de ese 50 aniversario, de ese trabajo que ha hecho Sepor Incansable en la ganadería. Y como he dicho, sin más, iba a ser breve, agradecer de nuevo a Antonio Sevilla por acogernos y la ayuda que has prestado para el evento y para el 50 aniversario de Sepor, agradecer a la ciudad de Cartagena la acogida. Porque tenemos a un justo galardonado que es Sepor y agradecerle a Patricia, porque efectivamente llevan 50 años haciendo región. Entonces llevan 50 años levantándose todas las mañanas para intentar que a todo nuestro mundo empresarial, mundo social, nos vaya mejor. Y es una labor que hace bien el Ayuntamiento de Lorca en reconocerlo y a nosotros nos honra que en su día de estreno ese reconocimiento lo gasten, lo inviertan en Cartagena. En segundo lugar, un día importante porque aquí hay muchas autoridades. En primer lugar, Paco Jodar, nuestro consejero. Yo cuando estuve en Lorca, como decía Ángel Meca, aparte de descubrir lo que había sufrido en una ciudad, descubrí gente entrañable, gente de primera fila. Y Paco Jodar es una persona que, permítame mi reconocimiento público hacia él, porque es una persona de una calidad humana inmensa. Lo he tratado en asuntos muy delicados, hemos estado en situaciones muy difíciles. Y la verdad es que si tuviésemos que hacer un ranking de las personas que se preocupan por sus ciudadanos, Paco estaría en la terna de cabeza porque es un hombre de una calidad humana inmensa. Y bueno, como consejero tiene una gestión importante por delante, no ha iludido ningún tema difícil, parece que los ha pedido todos para él. Y bueno, agradecerle que esté aquí en Cartagena, en nuestro puerto. Nos acompaña también la secretaria general de la consejería, nos acompaña como nombre antecesor en la palabra concejal de Fomento e Infraestructuras de Lorca, Ángel Meca. Y nos acompaña el titular de esta plaza. El titular de esta plaza es Juan Pedro Torralba, alcalde de Cartagena. Nuestro alcalde ahora mismo con el que tenemos un trato fenomenal y que le agradecemos la presencia en la inauguración de esta exposición. Pero hay mucha más gente. Está el director de ganadería, está la persona responsable de Apicose, Juan Inacio Conesa. Están nuestros concejales Esperanza y Paco Espejo. Está también las personas que nos atienden en el movimiento de ganado de aquí, que son los trabajadores, los técnicos de la consejería, Silvia, Eva, Enrique, etc. No sé a quién me dejo. Y esa indicación del presidente Fernando López Miras la tengo para que en años sucesivos podamos ir extendiendo estas ayudas, no solamente a los frutales, sino también al resto de la agricultura y la ganadería. Esta línea de subvenciones para el pago de las primas de los seguros, que debemos ayudar a los agricultores y que debemos... El SIP, ellos, gran parte de lo que... Se hiciese esta divulgación hacia el agricultor de lo importante que es el aseguramiento. Creo que de todo lo destacable de las jornadas técnicas, características de la SEPO, ese apoyo al ganadero, creo que en este año lo más significativo, lo más destacable sería hacer ese homenaje a esas personas que hace 50 años creyeron en el proyecto, iniciaron de manera muy humilde aquella semana provincial del ganado porcino, y no solamente a esas personas, sino a todas las que a lo largo de estos 50 años han ido apostando, trabajando y promocionando esta feria que se ha convertido, como digo, en un referente nacional e internacional. Y un apoyo, un apoyo decidido a una actividad, la actividad ganadera, la actividad no solamente del porcino, sino la ganadera en general, que es una auténtica referencia para la región de Murcia. Las cifras así lo atestiguan. En la región de Murcia hay un censo de 5.000 industrias ganaderas, de 5.000 granjas, de las cuales 1.500 son del ganado porcino. El Estado español es el segundo productor a nivel mundial de ganado porcino. La región de Murcia es la tercera productora a nivel de todo el Estado español en ganado porcino. El volumen económico que mueve la ganadería en nuestra región, aproximadamente en unos 1.000 millones de euros, es importante. Y más importante aún, si tenemos en cuenta que el 40% de estos rendimientos del producto de la ganadería de la región de Murcia se dedica a la exportación, con el beneficio que ello produce, no solamente en la economía de la región de Murcia, de por sí muy importante, sino en la balanza de pagos del Estado español. Bueno, pues a eso se une un sentimiento, un sentimiento importante, puesto que la semana porcina tiene características muy peculiares y diferenciadoras, no solamente en el nivel profesional, en lo que significa de apoyo al sector, sino también en todo lo que rodea a un evento muy querido por la gente de Lorca y de la región de Murcia, puesto que a esa trayectoria profesional de apoyo a la ganadería se unen aspectos que son destacables e importantes también, que es pues todo lo que rodea a la feria en términos culturales, en términos de promoción del folclore, de gastronomía, etcétera, que hacen que la feria sea especialmente atractiva. Cogemos como referencia, como es lógico, el certamen del año pasado, donde tuvimos más de 70.000 visitas, donde estuvieron presentes 450 firmas comerciales, de las cuales 100 son expositoras y donde se disponen de 50.000 metros cuadrados para las exposiciones. Hay que tener en cuenta que este año se va a celebrar en el recinto del Huerto de la Rueda por último año, porque el próximo certamen, que se celebrará en 2018, tendrá lugar ya en el nuevo recinto de ferias y congresos de Santa Quiteria, que va a ser, con diferencia, el recinto de ferias y congresos más modernos de la región de Murcia y uno de los más modernos de todo el Levante español. Pero yo quiero destacar, sobre todo, la faceta formativa. La faceta formativa de SEPOR, que es una referencia a nivel nacional e internacional, donde vamos a tener el Simposium Internacional de Porcino Cultura, que cumple también 50 años, el más antiguo en el sector. Tenemos el foro interalimentario, tenemos monográfico de aviar de bovino y de caprino, el concurso de cortadores de jamón y, por supuesto, la gran gala de entrega de los premios SEPOR de Oro, que vamos a celebrar este año por todo lo alto, como merece SEPOR y todos los participantes. Para completar la presente información y a modo de colofón, les dejamos con imágenes de la magnífica exposición retrospectiva de carteles de los 50 años de vida de la Feria Lorquina, acompañados de distintos elementos informativos que han formado parte de la vida de SEPOR. Una exposición que fue presentada en Madrid y que posteriormente ocupó un espacio importante en los salones del huerto ruano de Lorca. Gracias por ver el video. 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 . Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. , Gracias por ver el video. , ... 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